Música Bien amigos, estamos de regreso, seguimos en el programa y ahora para conversar con el señor Andreas Bonwe de Meyer, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y bueno, él está participando también, entiendo, de esta convención minera que se viene realizando en Arequipa y bueno, definitivamente la minería es una actividad económica importante para el país y es justamente sobre ese tema que vamos a conversar. ¿Cuánto contribuye a la economía del país a ese tan aumentado crecimiento económico que ha tenido el Perú en los últimos años para que la población entienda un poco acerca de este tema? Bienvenidos, señor Andreas, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes acá en el set. Gracias, muy satisfecho estar en Arequipa de nuevo. Bueno, la minería es una actividad que contribuye más o menos con el 14% del Producto Bruto Interno peruano, es decir, una actividad muy importante, 14-15, mientras para compararlo la industria en total contribuye con un 16%. Digamos que está en... Entonces, por ahí vamos. Por ahí va. Pero claro, es una característica muy importante del Perú, porque no todos tienen el privilegio de poder contar con recursos para tener una minería tan potente, tan importante. El Perú es importante en muchas cosas, pero cada vez debería ser importante en más. Entre otras cosas, la minería, ahí tenemos un sitial en el mundo que nos pone en la palestra, que hace que podamos competir. Lo mismo pasa con la industria, que es una actividad que se relaciona con todas las actividades económicas de un país. Y todo en general, hablemos de industria, hablemos de la minería en especial, de la pesquería, de todas las actividades que tenemos en el país. Nosotros competimos con esas actividades, con el mundo. Las sociedades que prosperan son las que impulsan sus generadores de desarrollo, que son las empresas. Las empresas desarrollan, los países, ¿y cómo se los desarrollan? En crear empleo, en crear y anidar know-how, capacidad, conocimiento, para poder competir con los productos que producimos en el mundo. Entonces, eso para la minería, no todos los países, el Perú sí tiene ese porcentaje importante de minería y que podría ser hasta mejor. Sin embargo, la minería quizá es la única actividad económica en el país que genera tanta polémica, que genera tantos desencuentros. Y bueno, lo hemos visto nosotros en Arequipa muy de cerca con Tía María. Sin embargo, estos conflictos no son exclusividad del sur del país. Lo hemos visto con Conga y probablemente surjan otros conflictos a raíz de nuevos proyectos mineros. ¿Por qué hay tanto temor entre los peruanos, hay tanta desconfianza hacia la minería? ¿Se le considera una actividad de alto impacto negativo al medio ambiente? Hay un impacto que no se puede negar, pero ¿por qué se tiene tanto temor? Yo creo que en todo el mundo la minería tiene una discusión, porque es una actividad extractiva, es una actividad que si se hace en grande genera determinados cambios en el sitio donde se desarrolla. Generalmente también es una, para nosotros muy importante como Perú, una actividad que se realiza fuera de los núcleos poblados, porque el mineral está donde está. Así es. Eso quiere decir que salvo Arequipa, en que Cerro Verde casi está en la Plaza de Armas... Es verdad. ...tenemos la minería en sitios que tienen muy poco desarrollo y la antítesis entre la modernidad de una actividad minera grande y lo que está a su alrededor siempre puede crear disonancias. Pero hay todo un movimiento antiminero en el mundo, no solo es en el Perú, que hay que compensar. En la minería en realidad cuando un proyecto minero se gesta, cuando es grande, necesita financiamiento de grandes cantidades de dinero, de miles de millones de dólares. Y no hay ninguna fuente de financiación que no haga hincapié en el asunto del ambiente antes de soltar un centavo. Es decir, aun si alguien se descuidara en la parte del ambiente, va a ser bien difícil que tenga financiación, como mina sólida, grande, moderna, que tenga financiación, si es que no ha cumplido con todas estas prerrogativas. Nuestro problema más grave en el Perú es aquello que nosotros acá ni en la sierra ni en la costa vemos. El problema está en Madre de Dios, está en la selva, a donde hay... Y en la costa peruana también hay minería, que llamamos nosotros minería informal, que es así, en buena parte. No cumple con ningún precepto de mantenimiento del ambiente y que está, en el caso de la selva, destrozando grandes cantidades de hectáreas. 9 millones y millones de dólares, sin ningún puesto, sin ningún tipo de control. Exactamente, sin ningún control también, porque lamentablemente en nuestro país hay mucha ausencia del Estado también en muchos sitios. Entonces, a donde tenemos que estar muy al unísono entre mano privada, entre el Estado, todos, la población, tenemos que estar muy claros en que ahí está el problema mayor. Ahora, si nosotros, todo país tiene que competir y la minería es una forma de las que tenemos para competir en el mundo con beneficio, porque tenemos un beneficio competitivo ahí con el que podemos competir en el mundo. Y el que a cualquier actividad le diría no, cuando debería ser, sí, bajo todos los preceptos de conservación del ambiente que tienen que ser. Correcto. El que dice no, va a tener que tener alguna otra alternativa, porque si no, no se da educación, no se da desarrollo, no se da bienestar en la población. Nosotros tenemos hoy día más de 15 años bajando el índice de pobreza. Eso ha venido con el dinero que se ha conseguido con la industria, con la minería, con la exportación no tradicional que hemos empezado a generar en grandes cantidades. Eso es lo que nos hace desarrollar. Uno de los argumentos que utilizan los antimineros, por llamarlos de alguna manera, es que en nuestro país no hay quizá las leyes necesarias para que los peruanos reciban la cantidad, una cantidad justa, por el mineral que es explotado. Se hace comparaciones con países como Chile, como Bolivia, donde los impuestos son mayores a los que se pagan en el país. Y esta es una de las cosas que siempre se esgrimen. Y es más, se pide una reforma constitucional para replantear las condiciones en que el Estado concede estos recursos. Yo creo que, yo no diría que en otras partes del mundo eso sería de mayores cantidades. Lo que sucede es que las grandes inversiones en el mundo son con dinero internacional. Son gente que viene con know-how, que nosotros acá no tenemos, que tenemos que generar más bien, estando más presentes, de que haya un certamen como el nuestro en Arequipa, que es uno de los certamenes más importantes del mundo en minería. Eso es algo muy importante para nosotros porque nos está poniendo en el mapa del mundo. Y dice, acá estamos, podemos tener la posibilidad de generar actividades en que se puede invertir en el mundo. Esas inversiones tienen que venir y tienen que tener el atractivo de venir. Entonces, no es que alguien cobre o no impuestos, por ejemplo. Eso está claro que lo tiene que hacer. Lo que pasa es que todo el ordenamiento legal de disposiciones, el famoso papeleo que se da en la inversión en el Perú, que es demasiado, todo eso tiene que estar hecho de una manera en que el que viene a invertir siente un atractivo de invertir en el Perú en vez de ir a otra parte. Nosotros hemos atraído inversión porque tenemos condiciones competitivas o hemos tenido competitividad para tener cómo atraer esas inversiones, porque minas se pueden hacer en otra parte del mundo. No es que seamos exclusivos, pero para que la gente venga a invertir al Perú y generemos el desarrollo, generemos la baja del índice de pobreza y generemos de que algún día seamos como país, un país del primer mundo, que ojalá sea pronto, lo tenemos que hacer con esas actividades. Correcto. Claro, en un marco adecuado que requiere, obviamente, una actividad del Estado. Bien, vamos a hacer, señor Andreas, una pequeña pausa. Vamos a seguir hablando del tema. Tenemos que ir al corte. En unos instantes regresamos. Bien, amigos, seguimos conversando con el señor Andreas Von Wedemeyer, presidente de la Sociedad Nacional de Industria, hablando de la minería, una actividad económica importante y quizás es tan importante que genera reserva, recelo entre algunos sectores, justamente porque se critica que la economía sea de alguna manera minero dependiente, ¿no? Un recurso no renovable, mucha gente que considera no se paga un precio justo por ese mineral y, bueno, eso es uno de los motivos para oponerse, ¿no? Y, entiendo yo, se está impulsando una denominada diversificación productiva en el país pero que, evidentemente, avanza a paso muy lento y, aunque nos cueste reconocer, hay que señalar que el Perú es, hasta el momento, solamente exportador de materia prima, ¿no? Y en el mineral la cosa no es diferente. Ahí, en realidad, no hay una minería o otra cosa, sino en realidad es minería y todo lo demás, porque, como decía yo anteriormente, cada país tiene que ver cómo compite con mejora de condiciones con el mundo. Nadie nos va a regalar nada. Nosotros tenemos que competir en mejores condiciones o con más productividad con todo lo que producimos. Entonces, si nosotros somos competitivos porque tenemos recursos para realizar actividades mineras, pues esas hay que usarlas para desarrollar el país, para generar empleo, para generar lo que necesitamos mucho, educación, para que la educación es básica, para poder competir en cualquier actividad, para desarrollar el país, para bajar el índice de pobreza, como nos ha sido posible en los últimos 15 años hacerlo con los grandes ingresos que hemos tenido por la exportación, precisamente de estos productos primarios. Pero, vía el desarrollo de los productos primarios, se tienen que dar clusters, se tiene que dar un tejido de diferentes actividades. Una vez que yo tengo minería, tengo que mantener la maquinaria de minería. Una vez que tengo gran minería en el Perú, también puedo generar industrias que producen maquinaria minera, que no solo le puedo vender a la larga a los mineros peruanos o a los que están en el Perú, sino también poder competir en el mundo con maquinaria minera. ¿Por qué? Porque estoy cerca de aquellos que la necesitan y que me facilitan desarrollar mi industria. Lo mismo pasa en el mantenimiento, lo mismo pasa en muchas actividades en las cuales yo empiezo a generar capacidades que el Perú no tenía. Una vez que yo sé, es un ejemplo muy simple, una vez que yo sé soldar, que puede ser para actividades de la minería, mañana voy a ver cómo uso esa capacidad que he generado de poder ser un buen soldador, lo usaré también para otras actividades que el Perú hoy día no tiene. Entonces, es cierto que todavía dependemos demasiado o bastante de las actividades de venta de materias primas, que tiene además el inconveniente que los precios de las materias primas son relativamente oscilantes, lo que hace más difícil manejar también un presupuesto del Estado que depende de actividades de esa naturaleza, pero tenemos que ver también como un peldaño para poder ir cada vez más a actividades que no sean de producción de materia prima, pero no es así que uno se dedique a generar materia prima y por eso no va a tener las otras actividades. Al contrario, debería ser también un trabajo de generar en base a esas actividades de producción, exportación de materias primas, la industria, por ejemplo, la industria es un factor que estabiliza la economía bastante, porque es tan diversa, entonces tenemos que generar con los recursos que nos da lo que hoy día tenemos, el desarrollo de actividades mucho más diversificadas. Correcto. Y el decir no, el criticar que estemos dependiendo de la exportación de materias primas está muy bien, pero sí tendríamos una alternativa. Esto es de mucho del Estado también, ¿no? Y el Estado en realidad es responsable de muchas cosas y de muchos problemas que se ocasionan con la minería porque la gente no percibe ese desarrollo que usted menciona, especialmente en los poblados donde se ha desarrollado la minería y no ha habido el desarrollo de la población. Y tenemos varios ejemplos, varios casos. Y no solo eso, sino que además se ha afectado a la población de manera directa. Nosotros en el programa hemos tenido denuncias de gente afectada por esta minería que es testigo de que los órganos que tienen que controlar que las empresas mineras cumplan con los estándares de protección del medio ambiente, no lo hagan. Ese es otro problema. Bueno, hay una cosa bien importante en esto. Como minería siempre es descentralizada, ya lo vimos. Así es. Es una gran cosa porque estamos desarrollados descentralizadamente. El Perú es el único país de Latinoamérica, por lo menos, y de muchos en el mundo, que solamente tiene una capital que tiene más de un millón de habitantes. Colombia tiene cinco ciudades que tienen más de un millón de habitantes y tiene un desarrollo mucho más prolijo sobre su geografía nacional. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de desarrollar provincias. Y la actividad minera está en provincias y hay que usarla para que eso ocurra. Ahora, al ser la actividad minera una actividad que está allí a donde hay muy poca población y de un nivel de desarrollo social bajo todavía, en alguna parte del Ande peruano, por ejemplo, entonces, como decía yo, esa diferencia genera complicaciones. Y es verdad. No hay forma de hacer esto bien si no trabajamos entre mano privada, las minas y el Estado, porque ninguna actividad puede sustituirla al Estado en sus obligaciones. Entonces, tenemos que ser mucho más presentes como Estado, como gobierno, allí a donde se realizan las actividades en el Perú. Si esto es a donde se realizan actividades mineras, allí a donde sea, tiene que haber una presencia y un orden dado por el Estado. El Estado tiene esa prerrogativa, es insustituible en sus funciones y tiene que cumplirlas. Ahora, estamos en Arequipa, en medio de un conflicto, se lo comentaba, ha reiniciado en el Valle de Tambo una paralización contra Tía María. ¿Cuál sería la solución? Hay, evidentemente, posiciones encontradas. Hay quienes le exigen al Estado hacer respetar el principio de autoridad. Hay quienes, por otro lado, señalan que no se puede imponer un proyecto a una población que teme, de manera justificada o injustificada, que la agricultura en esta zona pueda desaparecer. Hay una idea de que no es compatible la agricultura con la minería. Que eso es una falacia, ¿no? Porque, definitivamente, en primer lugar, los que conocemos la geografía, la mina no está en el Valle de Tambo, empezando por ahí. El Valle de Tambo está cerca y tiene que defender su interés de ser un sitio donde se hace agricultura y se tiene que hacer bien. Pero una actividad no necesariamente es en desmedro de la otra, sino puede ser inclusive en beneficio de la otra. Cuando, por ejemplo, una mina requiere de almacenamiento de agua, que generalmente es para sus fines y también para la generación de energía eléctrica, en algunos casos cuando es muy descentralizada, eso también se puede aprovechar para hacer una regulación de la cuenca de agua que hay, por ejemplo, en el caso de Tambo, y hacer entonces que más bien haya más agua y más oportunamente agua de la que hubiera si es que una actividad de este tipo no estuviera ahí. Entonces, no es una falacia pensar de que solamente a donde hay minería, la actividad que hay ahí, si esto es agricultura, esa actividad va a ser medrada por la actividad que tenga la minería. Eso es una falacia, hay gente interesada en propagar esto. Yo también creo, y es obvio, de que el estar sosteniendo que la población de estos sitios, como el caso del Valle del Tambo, sea la que se opone, hay mucha población que también está en beneficio. Y lo que pasa es que el que mueve más parece ser más dominante en la opinión, pero yo creo que no es tan claro que la opinión del Valle del Tambo, de Islay, de los pobladores de Islay, sea absolutamente en su mayoría antiminera. Muchísimas gracias, señor Andrés, por estar aquí en el programa y por estar aquí en la ciudad. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve este asunto, ojalá de manera pacífica. Nuevamente, gracias por su presencia. Amigos, vamos a la pausa comercial y ya regresamos.